Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? Pues por fin llegó el tan esperado día del estreno de la serie de WandaVision. Tras ya mucho tiempo especulando qué novedades traería este producto, teniendo como personajes centrales a la Bruja Escarlata y a Vision, viejos conocidos del universo de Marvel. Bajo la plataforma de Disney+, Marvel Studios nos trae esta nueva serie que está basada en los años 50's con un toque cinematográfico donde vamos a poder conocer un poco más de la relación de estos personajes recién casados que viven en un suburbio de los Estados Unidos donde sus vecinos no tienen ni idea de sus superpoderes. Todo esto está sucediendo mucho antes de integrarse al grupo de los Avengers. Durante la trama resaltan valores como el amor y el respeto entre la pareja mientras atraviesan distintas situaciones típicas con alegría, situaciones complejas por las cuales atraviesa cualquier familia. Este producto es literal un homenaje a las series estadounidenses de aquel tiempo con un look en blanco y negro justo acorde a la época. Así que a partir de hoy, 15 de enero, podrás disfrutar de 9 episodios de esta bonita pareja consentida del universo de Marvel. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, sigue aquí en Look MX.